Hablando nuevamente de nuestro tema del día que son los viajes, les quiero contar que vamos a conocer la historia de una mujer que hizo un viaje, pero por empoderada, no de paseo. Pues es la historia de Andrea Clavijo, una cucuteña que salió hace mucho tiempo de su tierra natal, de su terruño, para buscar cumplir esos sueños en cuanto a la música. Conozcamos su historia. Esta mujer berraca lleva varios años en el mundo de la música. El amor y la dedicación que le ha puesto a sus sueños la llevaron a volar alto, dejando las calles de la capital norte santandereana y visitando diferentes lugares del planeta para triunfar. Me salió la oportunidad para ser corista de Pimpinela. Estuve trabajando con Joaquín y Lucía por gira por Colombia. Después de eso yo tuve otra oportunidad para salir de mi país, de Colombia, hacia los Emiratos Árabes. Trabajé primero en Abu Dhabi y luego por ocho años estuve trabajando en todos los Emiratos, cantando en hoteles. Hace tres años Andrea reside en Estados Unidos y para ella ha sido toda una travesía poder recorrer el mundo haciendo lo que más le gusta, porque no es fácil dejar todo lo que se quiere y llegar a tierras desconocidas. No la mayoría tienen esas oportunidades de salir de tu país y cantar, hacer lo que te gusta, cantando. Me siento muy feliz por eso, por todo lo que he logrado en mi vida, por mis logros, me siento también muy orgullosa de mí. Y también pues no ha sido fácil tener que salir sola y defenderte sola. En medio de su paso por diferentes países conoció a quien hoy es su esposo, un hombre que se ha convertido en gran apoyo para su carrera. Yo creo que para mí ha sido de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida. Es un gran hombre y bueno, aparte de que he tenido la oportunidad también de trabajar en otros países, tengo un hombre que me quiere, que me respeta, que siempre está conmigo y que sobre todo me apoya en lo que me gusta, ¿no? En la música. Anhela que no solo los cucuteños la conozcan, sino también todos los colombianos recuerden que cada vez hay más compatriotas afuera queriendo salir adelante y dejando en alto la tricolor. El futuro es contradictorio, ¿no? No sabemos qué va a suceder. Pero quisiera que la gente me conociera, que hay gente como yo también luchando afuera en otros países por hacer música, ¿no? Extraño mucho mi tierra, claro que sí, la extraño desde que salí. Ha sido difícil estar sin mis padres. Hoy les envía un consejo a todas las mujeres del Gran Santander para que puedan triunfar. Llénense de fortaleza, sean pacientes y nunca dejen de hacer lo que quieren en la vida porque, a ver, si tú no lo haces por ti, ¿quién lo va a hacer? Por ti nadie lo va a hacer. Entonces, no, hay que perder todos los miedos y salir adelante, ser guerreros y salir de esa monotonía, ¿no? De siempre estar en el mismo sitio. Andrea lleva el recuerdo de su tierra en mente y corazón. Además, aprovecha cada vez que vuelve para grabar canciones que nacen a la distancia, pero que retumban en los escenarios internacionales a través de una voz cucuteña.